Es un día histórico, ninguno de los candidatos a pesar de que vivían aquí todo el tiempo han podido y han logrado llamarnos a los alcaldes para explicarnos cuáles son sus expectativas del país, cuáles son las proyecciones y el apoyo que deben tener de los municipios. Los municipios somos la patria y esta autoconvocatoria que se ha generado como alcaldías de la provincia del Guayas nos ha concitado a nosotros y pasamos a la historia, 150 alcaldes que vamos a conversar hoy con el candidato de la línea partidista de gobierno. Un reconocimiento a los esfuerzos que se han desarrollado en estos últimos 10 años por la Revolución Ciudadana, la reivindicación de los espacios rurales, la reivindicación de los cantones de menor población en donde se ha ido construyendo dignidad desde los ciudadanos, entender que la Revolución Ciudadana ha apostado no solamente a los alcaldes o alcaldesas y autoridades de su tendencia política sino a todas y a todos los territorios del país. En ese sentido hemos trabajado, hemos evidenciado ese trabajo y el reconocimiento de ese trabajo se plantea en el diálogo que se vive el día de hoy en la Corporación Financiera Nacional. Supuesto, tenemos, imagínense, el puerto artesanal, uno de los mejores del país, de Latinoamérica. También tenemos el aeropuerto con salida internacional, la vialidad, las carreteras, la vialidad excelente. Pues tenemos de lo mejor de primera calidad, escuelas del milenio, hospitales, todo lo que es salud, educación. Es algo que nosotros nunca en la historia del país hubiésemos podido ver si no hubiese sido por la Revolución Ciudadana con un hombre como Rafael Correa que se entregó para trabajar por las provincias olvidadas como Esmeraldas. También ha habido un apoyo súper importante para los gobiernos seccionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un enorme reto como región. Todavía la Amazonía sigue siendo la región con mayores índices de pobreza por necesidades básicas y satisfechas. En ese sentido pues ha habido un apoyo enorme del gobierno para dotar a nuestras comunidades rurales sobre todo de agua potable y a nuestras ciudades de alcantarillado. Entonces estamos en todo este proceso. Además tenemos nuestras asignaciones presupuestarias llegan y llegan de manera puntual. Ya no hay que ir a estar en Quito mendigando que los recursos lleguen a municipios pequeños como los nuestros.